Chichichichica caca caca Yeah Hey 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 Sky MC papá Hey Barro San Juan City Ho Ho Llegan Matajiles El gasta fantasma No salgan corriendo cuando se escuche mi arma Llegan Matajiles El gasta fantasma No salgan corriendo cuando se escuche mi arma Con la frente bien en alto voy caminando los barrios Recorriendo los zapatos que hoy quedaron olvidados Recorriendo 10 milleces por si pinta algún bardo Si pinta lo que pinte capa vuelva augereado Hola, bienvenidos por la segunda jornada de Codex Más Allá del Misterio Nos dirigimos directamente a un lugar emblemático en los últimos años Aunque el misterio se supone que tiene ya más de 30 años Un lugar que está en Arendt de Moon, entre Arendt de Moon y Arendt de Mad Es un lugar abandonado donde muchos equipos de investigación se han acercado Y donde se han extraído una serie de psicofonías y fenómenos extraños Que han trascendido en muchos medios Nos dirigimos a... bueno, mejor que lo diga Juan ¿A dónde nos dirigimos? A la Casa Lila Denominada así o llamada así La Casa Lila o conocida con este nombre No sabemos cómo es Más que por fotografías y por algunos documentales que hemos visto Por internet A ver si por aquí Vamos a ver Por aquí Mira aquí a la derecha Esta por aquí Sí, a la derecha Te dan nuestras introducciones Pero que estamos... Y vamos a ver... Ah sí, mira a la derecha Camino en la rutina A la derecha Vale, Kiko es nuestro conductor Vecino Casi se puede aparcar por aquí Casi, ¿no? Mira por ahí Aparcadelo Por ahí Por ahí arriba Y vamos a ver... Que tenemos por aquí Digo, ¿qué te parece nuestro próximo proyecto? Bueno, nuestro objetivo Ahora Muy, muy bueno Aparte Las sensaciones que se sienten de camino a la denominada Casa Lila Son indescriptibles Por todo lo que eso conlleva Y aparte por la extraña Y misteriosa leyenda que envuelve esta casa, ¿no? Se afloran unos sentimientos De expectación De acojones, por qué no decirlo Y bueno, a ver que nos encontramos en esta nueva aventura La Casa Lila tiene su denominación por las paredes que están pintadas de un color azul Y a determinada hora del día Ese azul se convierte en lila Sobre todo la cúpula Es de color lila Sí, en serio Ahora me ha sorprendido ver... No sabía que estaba tan cerca del centro urbano Porque se ve desde la misma carretera Se ve la cúpula O hemos creído presenciar la cúpula de la Casa Lila En la cúpula te lo puedo confirmar que sí, que es la Casa Lila En la Casa Lila, bueno Ahora estaba buscando un lugar para... Sí, aquí a la derecha Para estacionar el vehículo Mira, tenemos el peaje No habrá que pagar, ¿no? Supongo Aquí mejor... A este vecino no le gustará que entremos en su casa, ¿no? Yo creo que no No Sí, estaba a punto Kiko de meter su pequeño cochecito en... Se va tirado hacia arriba La casa está hacia allá Mira, está allá arriba, tío ¿Deja el coche? Ah, sí, ya lo digo No, pero baja 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 Echa para atrás Aparca aquí al lado de la pared Sí Ahí viene funde respeto esta casa, ¿eh, tío? ¿Por qué no embarcas mejor...? En el pueblo, ¿no? En un parqueadito que el coche En un parking En un parking ¿Eh? ¿Qué te va a pasar por aparcar aquí? Ahí está, hombre Espera, vamos... Vamos a cortar y... Y... Y os explicamos Tengo para atrás esto, coño ¿Más para atrás? Sí Ahora me traje esto, vale Bueno, amigos, estamos subiendo en ascensión De momento es un camino movimentado No sé si nos habremos equivocado Tenemos a nuestro rastrero Al rastreador ¡Huele, huele, Juan! A unos 20 metros por delante Juan es un rastreador increíble Porque aparte ha estado un ejerito Como ya hemos comentado un momento otra vez Y... Se mueve muy bien en estos temas En estos aspectos Sí, pero yo no estoy muy seguro Tengo muy claro que este sea el camino Sí que es esta la zona Porque es... El barrio de la Sagrera Pero la casa tiene pinta de cereza, ¿eh? Yo la he visto varias veces desde lo alto Y... Me siento con el Google Maps Y todos estos temas Y... Empezamos a contar un poquito La leyenda La macabra leyenda que aquí cuentan Sí Que yo he intentado documentarme Ir a las fuentes A la policía Que guarda secreto Porque no me ha querido... No me ha querido dar... Datos He consultado un historiador Municipal Y tampoco sabe si es real Pero bueno La leyenda La historia cuenta De que un hombre Una familia De una mujer Dos... Y dos niñas Eh... Un día supuestamente La mujer engañaba al hombre El hombre le dio un ataque de... Estoy... Suspirando y aspirando Que estoy cansado El hombre le pegó Un tiro a la mujer Una... Un disparo Luego mató a las dos niñas Y el... Y el... Perdón, ¿eh? Y entonces el hombre dejó una... Antes de suicidarse Dejó una nota escrita Que dijo que algo lo había poseído Y que no había sido él Esa es la historia que cuentan Y... Además también hay otra versión Que dice que mató al... Al perro que ladraba Y lo... Lo... Lo enterró en el... Lo que es la bodega O... La parte en el sótano Que es lo que dicen algunos investigadores Que... De noche... En... Según que ola Se escuchan labiros de perro Y... Buscando... Y ahí no hay ningún perro Porque en la zona... Colindante no hay... No hay mucho... Mucho sitio... De perro No hay mucho... No hay mucho... Necesito el perro... ¿Ese es el camino? No, por aquí Por aquí vamos Lo vamos a meter en un paraje Y los pitos Yo... Yo... Yo he escuchado unas cosas por internet Y se... Es difícil Hay que meterse por medio de matarroadas Y puñetas de mierda Vamos, hay un camino Pues vamos para dentro Venga Tanta marido nada tío Eso que he subido del pitón Sí, sin más Sí Bueno, nos hemos metido por un caminito En medio del bosque Ahí hasta Cactus Yo no sé si este será el camino Pero bueno Hay... Vestigios de ser camino Al menos Nuestro rastrero va por delante Así que... Seguramente será... El camino propicio Sí que hemos de decir que... Que otros equipos Digámosle de investigación Ni de radio Ni de este lugar a... Y a... A... Sacar... Psicofonías y... En principio con éxito Curiosos estos Cactus Que hay aquí Acabamos de llegar Creo que la parte de atrás Nuestro rastrero Nuestro rastreador Ha encontrado el camino A la primera Como no podía ser de otra manera Vemos... Arriba... Las zonas lilas Estamos... Creo que en la parte de atrás Se ven las ventanas Lo cierto es que está En bastante mal estado Es verdad Hay que meterse por un paraje Un poquito... Bastante boscoso Estamos entrando... Adentro... Hay varios matorrales Varias zarzas Acabamos de llegar a la parte principal Ciertamente... Impresiona... Hay unas escaleras de acceso Sí... Ahora es que vamos a intentar acceder... ¿Te puede o está...? Tenéis que pensar que estamos... Yendo por la luz del día Entrar aquí por la noche tiene que ser... Que ya lo haremos en alguna otra aventura Vamos a subir hacia arriba Tenemos que tener mucho cuidado Porque... Lo cierto es que... Está en bastante mal estado Como ya hemos comentado Medio derrumbada Se ha escuchado un ruido Pero bueno... Tampoco quiero ser alarmista Continuamos subiendo Está lleno de matorrales De plantas y de zarzales Estamos ahora de frente La estamos viendo de frente Lo que tendría que ser la entrada Entrada principal del porche Todas piedras Todo de ruido Mucho cuidado Mucho cuidado chicos Por aquí Está todo... Todo escrita Bueno pues... Por la gente Tengo la juventud Una foto en perspectiva es complicado ¿Tú lo puedes pillar Juan? Una foto en perspectiva Una foto en perspectiva Por la parte esta de aquí del lado Hay que tener cuidado porque... Está lleno de piedras Por la parte... Por el lateral de la casa también vemos que está... Bastante mal ¿Veis? Aún queda... Pues bueno... Vestigios de una entrada de una puerta... Trasera... Lo que pudiera ser una puerta trasera... Está destrozada... Está destrozada también... Y ahí estoy viendo como una pequeña entrada... Hacia una... Hacia un túnel o algo... Que no sé... No sé... No sé lo que será... Lo cierto es que da un poquito de... De impresión eh... Eso es que... Un poquito como de... De miedo... No... La palabra no es miedo... Pero sí de sensación de... De... Un poquito de tensión... Me ha parecido... Me ha parecido ver... Movimiento... Se movía algo allí... No sé... ¿Qué opinas Sergio? Es increíble ¿Verdad? La verdad es que... Es más grande de lo que yo me pensaba... Me daba impresión de que iba a ser un lugar... Un enclave más pequeño... Pero sin embargo... Le daba mucha atención ahí... Está bañado en... En pintadas... Urbanas... De todo tipo... Pero es curioso esta puerta... Como está cercenada por todos lados... La que os comentaba antes... Tiene que ser una puerta trasera... Una puerta... De salida... A lo mejor del servicio... Está cerrada pero destrozada... Mira... Como comentaba... Hay una entrada ahí a una... A un subterráneo o algo... Estamos aquí... Realizando unas fotos... Impresionante... Lo que comentaba antes... La sensación de... No sé... De intriga... De misterio que... Que hay en el lugar... Te hace ver cosas... Movimiento donde no los hay... Y bueno... Todo eso... Está dentro de... Del misterio... Del misterio... Como bien dice nuestro compañero... Juan de Dios... Mira... Ahí hay una entrada... Juan... Pero hay una entrada ahí... A una... A una especie de catatumba... O de bodega... Hay una ventana... Estamos viendo una ventana... Una pequeña ventana... Con... Con hierro forjado... Una forma muy... Muy peculiar... Muy poco común... Muy poco común... Diría Juan... Si lo dice Juan... Es que es poco común... Esta es la entrada... En la parte... Uno de los laterales... La parte de atrás... De la casa... Hay una entrada... Hay un túnel... Digamos... Estamos viendo fotos... No había escuchado nada... Del túnel este... A ver si Sergio... Que tiene... Que ha escuchado más... Sobre esta casa... Sabe... Vamos a intentar... De adentrarnos a... Al túnel este... Y ahora seguiremos en... Seguiremos en contacto... Como he comentado... Sergio... Que sabe un poquito más... Sobre... La historia de esta casa... Nos explicará un poquito mejor... Lo que es esta entrada... A esta cueva... A este túnel... Bueno... Este túnel... Es... Posiblemente... La... La bodega... Donde cuenta... La historia... Que... Aquí... Mató al perro... Y donde se han llevado a cabo... Algunos... De los trabajos psicofónicos... Ahora... Como siempre... Nuestro valiente... Juan... Ha pasado primero... Vamos a seguirle... Dicen que son 20 metros... No debe haber más de metro y medio... Entre pared y pared... Vamos... Vamos para adentro... Estamos entrando... Las que están muy oscuras... Apenas cabemos... Por lo que es el túnel este... Tenemos que ir un poquito encorvados... No... 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 Vamos a entrar... Estamos entrando... Las que están muy oscuras... Aquí... La luz... La luz del día... No... No... Ahora... Ahora mismo... Ahora mismo... Yo no estoy muy tranquilo... Ahora mismo... Yo no estoy muy tranquilo... Porque además... Las paredes son... Que rosas... Sí... Había... Más que... El miedo... A lo... A lo... A lo... A lo... A lo... A lo extraño... Es más un poquito... El peligro de... De la zona... Que no está muy... Sobre todo... Más bien... Hay que ir con cuidado... Y hablar en bajo... En voz baja... Un momento, Juan... Ok... En cualquier momento... Un momento... Esto se puede ir a... Estamos entrando... Hemos llegado al final... Al final del túnel... Sí... Hay más estancias... Pasa... 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 Es un túnel extraño... Sí... Porque tiene un final que... No... Esto debería ser... A modo de despensa... Aquí deberían guardar los alimentos... Sí... Porque aquí hace un frío... Lo cierto es que hace un frío especial... Hace un... Un... Claro... Por eso es... Despensa, ¿no? Aquí... Guardaban los alimentos... Cuando no existían las neveras... Y... Para una manera de protegerlos, ¿no? Y conservarlos... Pero... Realmente el sitio... Se impone un poquito... Se impone un poquito... No vamos a decir... Que causa miedo... Pero para qué... No sé... Voy a comentar alguna cosa... Lo voy a comentar por si luego se me olvidará... Ahí... Juan... Ha hecho una foto... He hecho una foto... Y al hacer el flash... Lo ha hecho... Hacia él... Y... Hacia Sergio... Y yo he visto el flash reflejado en la pared... Y no... Y os puedo asegurar que he visto tres sombras... No dos... Como tendría que ser... Supongo que... En fin... Dentro de la... O sea... Para que lo entendáis... Son unos... Quinta la botella esa... Por favor... 15 o 20... 15 metros de túnel... Luego al final de todo se ensancha... Como si fuera una... Un círculo... Y hay una repisa... Y luego hay una... Un pequeño agujero... Eh... Con forma triangular... Que... Bueno... Debería ser un lugar también para guardar los alimentos... Pero... Pero bueno... Cuanto menos es curioso... Lo que pasa... Compañeros... Que yo... No aguanto mucho más tiempo aquí dentro... Si no... La verdad es que la sensación es un poquito... Agoyante... A ver... Alumbra la pared... Alumbra la pared... A la pared... A la vía abajo... Al muro... Ahí se ven como una especie de rayas... Como rayas... Como si alguien hubiera estado aquí encerrado... Yo chico voy a salir eh... Si vamos a salir aquí... Porque... La sensación es un poquito... Si... Si... Vamos a salir porque... Me ha dado una sensación extraña... No te apoya la pared... No te apoya la pared... No te apoya la pared... Eh... La pared... Al fondo... No sé si vosotros... Habréis visto esos tipos de películas... En la que un preso a lo mejor... Entre cuatro paredes... Marca los días... Que lleva preso en la pared... Porque hay resto aquí... Hemos salido ya del túnel... Uff... Que sensación... La verdad es que... Es una sensación muy buena... Ahora que estamos fuera... Si podemos decirlo... Ahora que es mejor eh... Aquí es mejor... Aquí es mejor... La calle es mejor... Pero... Increíble... Increíble... Vamos a seguir con la... Con la investigación... Ahora estamos en la parte... Bueno... Supongo que en la parte de arriba... En el primer piso... Hay una... Una repisa... Que hará... Un balcón... Un balcón... Que hará un poco más de metro... La verdad es que... No... No es de mi confianza... Porque... Ya como os he dicho antes... Estamos al estado... Vamos a pasar con cuidadito... Sergio y Juan han entrado ya... Yo voy detrás de ellos... Entrando... Aquí tenemos la... La... La chimenea... Ah... La cocina... Esta es la cocina... Perdón... Esta es la cocina... Esta es la cocina... Ahí veo... Veo un mensaje... Supongo que será... Mandalismo... Que pone... Hoy hemos hecho vudú... Nos ha salido mal... Se han escapado... Ahí de arriba... Ahí de arriba... Aquí, aquí... Si te ponen aquí... Lo verás... Ahí la pared... No... El segundo piso... Ah... Vale, vale... Bueno... Supongo que aquí viene la gente a... Es que me he quedado tan maravillado por la complejidad del... Del enclave que les hemos olvidado... De grabar... Nos encontramos en la... En la sala de la cúpula... La verdad que es bastante impresionante... En lo alto del techo... Vemos... Una forma geométrica... Que es lo que hace la cúpula... De color azul... Pues... Azul azul lila... Es un azul... La verdad... Bastante... Diáfano... Y... Con la antigüedad que tiene... Lo de rueda que está... Es curioso... El color azul que mantiene aún... Y en el medio de la cúpula... Pues... El cable de una lámpara, no? Si... Pues eso parece... Si, si... Puede ser el cable de una lámpara... En algún sitio tiene que haber luz aquí... La verdad que... La verdad que las pintadas que... Que vemos... O eran muy valerosos... O tenían unas buenas escaleras... O también puede ser que pintaron cuando estaba el techo... Supongo que si... Es lo que estamos ahora... Pensando... Porque... Aquí lo que puedes pintar... Es el suelo... De marrón... Seguimos mirando... Lo que dice Sergio... La cúpula... Echale guinda... A la cúpula... Ahora estamos... Por la parte de atrás de la puerta... Esa que hemos visto antes... Mirándola... Voy a... Mirándola... La chimenea... Esta es la chimenea... La chimenea... La chimenea... Estas gotas... ¿Qué serán? Mirá esos agujeros... Que hay en el suelo... ¿Ves? ¿Qué será esto? Tiene que pintar ese rey animal... No sé qué animal puede hacer esa... Que pega saltitos... ¿Cómo se llama el animal que pega saltitos y come piedras? El... El animal... Pega saltos come piedras... Claro... Es un animal muy común... En las películas de... De... De Steven... De Steven... Estamos ante la chimenea... Una chimenea que... En su pasado... Pues... De dio... De dar calor a... A la familia que aquí viviría... Y la cual ahora está hecha un... Un... Un guiñapo... Que... 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 Que sentido cuando ha visto el cuarto de baño... ¿Me acaba de decir? Mira tío, me ayudó para entrar y como si me pararan, tío, ¿no? Qué cosa, tío, de entrar, tío. Bueno, en el cuarto baño, si es el cuarto baño, dicen que hubo una también de las ejecuciones. Ah, a las dos niñas. Sí, las mató en el cuarto baño, las degolló. ¿Las degolló? Sí, tío, de verdad. Bueno, pues igualmente, con los pelos de punta, Juan entra dentro. Mira la... la pasa en la cara, viene. Sí, tío, hay aquí como una baldosa. Sí, ahora, ahora. Ahora entramos. Sombras, pestañas, te hago las putias. Vamos a entrar al cuarto de baño. Sí, esta es la bañera. La verdad es que al ver la bañera, impresiona, ¿eh? Impresiona, ¿eh? Muy bien. Bueno, vemos la estancia de la bañera. La bañera se ve claramente. Sigue estando en pie, aunque lo que es la base, el piso de la bañera está, como toda la casa, derruida. Las pintadas siguen estando por todo nuestro entorno. Algunas sin inteligibles, otras sí que se entienden. Tengo... 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 Mira, aquí pone, tengo hambre de lenguado y sin H. Manda huevos. Además de bandarra, además inculcho. Bueno, hay una... Para subir a la planta de arriba, han puesto unas tablas. Unas tablas que no tienen mucha... Buena pinta. Realmente nos estábamos pensando si subir o no, porque tampoco vamos a hacer tonterías y se nos acaba la fiesta. Y no somos ninguna sin fides. Tampoco que estemos como de porros, pero... Yo iba para sin filé y te quedé... Pero bueno, lo que vamos a hacer es bajar a la planta de abajo. Esto sí que debe ser la bodega. Aquello que hemos visto antes era la despensa y esto debe ser la bodega. No, Juan, ¿es la bodega o qué? Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Hay que tener cuidado. Mira ese cacho de techo como está. Ten cuidado en los resbales. Estaba bajando unas escaleras, empinadas. Aquí hay también una pequeña... Peñote, un pelillo. Vamos con esto, eh. Sí, sí, sí. La verdad que es peligroso este lugar. Esto, más que bodega, que pasa un garaje. La cuadra. Ah, la cuadra. Sí, 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 la cuadra, la cuadra. Es la cuadra, tío. Sí, sí, sí. Es la cuadra. Esta paloma no sigue, la palomita. Ah, sí. Por ahí le echaban el heno, la paja, tío. No sé si escucháis, está picando... De arriba. Venía el heno, la paja, por debajo. Sí, encima del abrevadero, donde comían y bebían los animales, hay una fecha de ventana por donde caía la comida, seguramente desde arriba, para que se alimentaran. Bueno, acabamos de descubrir algo bastante típico y lógico en estos lugares, que es una serie de velas. Y un paquete de Nobel vacío. Y un paquete de Nobel vacío. Pero bueno, estos son vestigios de algún tipo de ceremonia, o de alguien que ha venido a pasar la noche. Pero bueno, si no son ceremonias, esto mucha luz no da, estas velitas. Aquí hay más velas, ¿eh? ¿Verdad que está lleno de velas? Sí, sí. Vamos a... Esto quizá, como muchas otras cosas, son tonterías, pero desde que hemos entrado hay una palomita de estas de luz, que está a la luz del día, porque yo siempre la veo de noche, no sé, al entorno de una lámpara, porque nos está siguiendo y me acaba de pegar un zumbazo en la mano, que como no sabía de qué venía ese zumbazo, me pega un susto de dos cojones. Es una palomita. Bueno, Juan se está adelantando, aunque se ha quedado aquí en medio de un pasillo, a medio pasillo, con la maravillosa linterna que le he proporcionado. Hay una mascarilla ahí. Una mascarilla. Bueno, estamos aquí en una estancia, que tiene una ventana con... con... con vingas de hierro, tipo cárcel. ¿Esto qué puede ser? ¿La bodega o la mierda? Yo veo bodegas por todos lados. La bodega, pues, claro, el resto de... ¿Esto es donde barren? ¿Esto es donde barren? Claro, otro de los actos luctuosos que se cometieron, supuestamente, hay algunas lesiones que dan de la bodega. Entonces lo que vamos a probar, aunque hay un cierto ruido ambiental, porque ya decimos que la carretera no está demasiado lejos, vamos a hacer unas preguntas, y si hay algo o alguien que se quiera manifestar, bueno, pues estaremos aquí atentos. A ver si... A ver cómo sale. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien con nosotros? ¿Te estamos molestando? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que nos vayamos? Si estás aquí o quieres contactar con nosotros, pega un vuelve. Te repito, si estás aquí y quieres manifestarte de alguna manera, pega un vuelve, un vuelve contundente. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que nos quita? ¿Qué tal? Nada, se ha sonado. Es el móvil de nuestro militar que ha sonado. Bueno, hemos hecho esta pequeña experimentación, esta prueba, no hemos seguido ni nada. Seguramente luego, cuando vayamos a comprobar el audio, pues tenemos atención a los silencios. Bueno, estamos saliendo fuera de la casa. Yo solo veo bodegas por todos lados, macho. ¿Más de fuera de la casa? ¿Por aquí se puede o no? Ah, tenemos que volver por donde hemos venido, entonces volvemos a entrar. Es que la maleza es que se come todas las salidas de la casa. Y vamos a subir por la misma escalera de antes. Sí, debajo de la rampa de madera artesanal que se ha puesto para subir las escaleras a las plantas superiores, Juana acaba de descubrir unos ladrillos que posiblemente tapían, eran la tapia de una... son de tapia, son la tapia, perdón, de una puerta clausurada. Y alguien ha intentado picar y abrirla. Es decir, que detrás, detrás de estos ladrillos muy posiblemente hubiera alguna habitación que, por algún motivo, que desconocemos han querido ocultar. y es una buena tapia, no la han hecho con cuatro tochitos, no, no. La han hecho con ciencia, ¿eh? Sí, sí, tiene pinta de gran grosor, sobre todo por quien ha intentado escarbar, pues no la ha logrado porque después de ello, creo que 15 centímetros o 20 centímetros, sigue estando los ladrillos cerrando la puerta. Aquí mejor, ¿no?, que en el túnel, ¿no?, un poco mejor, ¿no? Sí. El túnel ese de fuera... El túnel ese ha sido una sensación descriptible, la verdad. Aquí mejor el aire. Sí, a mí no hace airecillo, no hace calor. No, aquí hace aire, pero allí yo, no solamente he notado frío, ¿no? Sí, frío también. Lo cierto es que estaba debajo de la casa, en lo que dices tú que sería despensa y después de hacer frío, ese característico... Ahora yo saco una pregunta, es que lo he oído a otros visitantes, experimentadores, que es un cierto dolor de cabeza al entrar en esta casa. ¿Tenía dolor de cabeza? A mí no me pasa. Yo creo que a mí dolor de cabeza no. Estoy sudando porque tengo calor a pesar del airecillo que hace bastante majo y... pero dolor de cabeza no. ¿Tú, Juan, ¿estás bien o qué? ¿Estás bien? Yo estoy un poco nervioso, tío. Tú que eres el más... el más tío apalante, te veo un poco nervioso, ¿eh? Sí, es una sensación de tranquilidad, de tranquilidad. Yo también la tengo, ¿eh? Vamos a volver al lavabo, entonces Juan nos ha planteado que la ronda de preguntas la llevamos al lavabo, al servicio, porque es donde a él le... le da más yuyu, por decirlo de alguna manera, y donde también se supone que se cometieron algunos de los asesinatos, en el caso de que hubieran sido. A mí lo que me... lo que me... me choca bastante y me da bastante respeto es una baldosa que se ve unos dibujos y una palidolia que parecen que sean cuatro niñas. ¿Eh? ¿Verdad, Kiko? Estas imágenes. Supongo que la habitación esta iría... iría... Eso es un desplazamiento. Bueno, vamos, entramos al lavabo de nuevo, servicio de la bañera, es la habitación donde está la bañera. Bueno, vamos a proceder con una ronda de preguntas. Si nos ocurre, dejamos un tiempo de silencio entre pregunta y pregunta. Y la primera... Si hay alguien aquí o algo, ¿puedes hacer algún ruido? No, si o yo. Te lo repito. Porque he hecho un ruido y a lo mejor... Si hay alguien aquí entre nosotros, en esta casa, ¿puedes hacer algún ruido? ¿Algún ruido fuerte? Pero sin pasarte. ¿Más fuerte, por favor? No, es que se... es que se escucha un grillo también. Se escucha un grillo, no sé si en el audio se entenderá. Pero bueno, continuamos. ¿Crees que te estamos molestando? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Entiendes lo que te decimos? Esta pregunta es un poco tonta, porque si no lo entiende, no me puede contestar. Pero bueno, hay que... Si lo entiende y dice que no, eso ya se que el jodido. Eso sería más complicado. A ver, estamos en la... No sé si nos ves, supongo que sí. Si hay algo o alguien. Estamos en el baño, donde se cometieron, dicen, que unos asesinatos. Si fue así, puedes dar un golpe. Puedes dar un golpe. Puedes dar un golpe. Puedas hacer algún sonido o algo que podamos percibir. ¿Puedes imitar a Murillo? El Grillo, el que... el Kiko hace monólogos y no puede... Para quitar un poco el miedo, porque estamos aquí... No sé si... No, la habitación causa bastante tensión y los que nos conocéis un poquito, ya sabéis que tenemos que quitarnos la tensión con nuestras tonterías. Pero bueno, tampoco noto mucho éxito, pero también es cierto que dicen que esto escucharlo en primera persona es complicado, sino luego con los audios veremos si ocurre algo más. ¿Vale, Rul? Por eso que no hemos escuchado nada, pero la sensación que me comentaba anteriormente el compañero Juan de intranquilidad, de mirar hacia atrás cada dos por tres constantemente, esa es la notarquita la mujer y el manso. Las cámaras, los móviles, no se nos están descargando como ocurre muchas veces en muchos investigadores que dicen es que vamos a un lugar y las cámaras pierden energía, las pilas se descargan, de momento mi cámara se apaga sola pero porque ya lo hace, no es un fenómeno. No, tampoco hemos notado lo que comentaba del orden de cabeza, si es el esto de intranquilidad pero es por la situación. Es la impresión del lugar, abandonado y con la historia que cuentan. Lo pasé, pero cuando fui a a ver, me llamaron para una revisión porque hace aquí un calor que te cae. Ahora sí, es curioso. Bueno, por aquí no hay tantas ventanas abiertas. Ahora es aquí, tío, y te pones el aire, tío. Bueno, vamos a cortar y seguimos. Sal de la puerta para acá Cierto es que la leyenda que cuentan de aquí, el asesinato de un padre a sus hijos es muy parecida a la que ocurrió en 1974 en Amityville en Nueva York que ha sido llevado al cine y que es muy conocido en la cual el hijo de una familia mató a su familia de varios disparos y según contaba no había sido él, había sido algún ente que la había poseído. Pues bueno, posiblemente se ha querido vincular la leyenda de este lugar a esta historia o realmente sí que sucedió es un fenómeno más que recurrente. Antes de irnos quería hacer una prueba. ¿Por qué no te vas con el móvil al lavabo? Te esperamos aquí dos o tres minutos y haces un par de preguntas. ¿Hace o no? Me da lulu, ¿eh? ¿Sí? Pues no, te esperamos aquí toma, llévate el móvil. ¿Qué preguntas quiere cagar? La que tú quieras. ¿Te vas al lavabo? ¿Dónde te esperamos aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Necesitas algo? ¿Quiere que nos vayamos? Pues tengo los pelos de punta, tío. Mira, venga, mío. Ven. Mira lo que he visto, ¿qué has visto? ¿Esto es como se para? Tío, pausa. Hostia, putz. ¿Habéis visto eso, tío? ¿Ya está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es una escopeta, no? Sí, cartucho. Cartucho en una escopeta. Sí, tío. Pues dice que mataba a mujer. Sí, pero se supone que hace 30 años. No creo que esa prueba estuviera aún aquí. Es plástico. ¿Ha ido bien? Es plástico. ¿Va a dar nada especial? ¿Sí? Se nos ha puesto nervioso el compañero. Mejor que no vayamos. Supongo que escuchareis el ruido de las escombros. ¿Al? Bueno, pues ahora sí, vamos a salir de la casa por el camino que hemos entrado. Corto, porque esta parte es un poco complicada. Pues bueno, hemos salido ya de la casa. Sensaciones, vamos a ver. Kiko, ¿qué nos dices? Indescriptible. No como las que yo pensaba que tendría. En realidad, también es verdad que viniendo a la luz del día y esto pues no es la sensación que pensaba, pero sí que es verdad que en ciertos momentos una cierta ansiedad, un cierto nerviosismo y bueno, impresionado por el paraje este tan insospechable. Sí, inhóspito, de lleno de la naturaleza que se come la casa. Sobre todo en el servicio, ¿no, Juan? En el cuarto de baño. En el cuarto de baño, ¿a ti qué te ha pasado? La casa me ha ido bien. Sensaciones buenas, sin problemas, mal, pero en el cuarto de baño, no sabía que era el cuarto de baño, pero cuando había entrado ya me ha parado. No puedo entrar. Sí, pero has tenido el valor de quedarte allí solo y hacer unas cuantas preguntas. Me he quedado allí solo y se me han puesto los pelos de punta. A la segunda pregunta o tercera y me voy ya. Pero se nota tu vocación, ¿eh? ¿Qué? Enfrentarte al peligro. Sí, pero coño, pero al que yo vea venir. Al que tú veas venir, ¿no? Sí. Pero no esto, tío, que tiene un nudo en el pecho que me ha dado que no vea. Pero has sido un valiente ahí. Oye, que reconozco que la parte que me ha más impactado ha sido este túnel, esta despensa que está en el exterior. Es un túnel de, bueno, como he dicho antes, 12, 13, 14, 15 metros. Sí, pero ¿se había escuchado antes en alguna otra investigación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Habría que revisar las fuentes y referencias que tenemos por ahí. Pero bueno, esta ha sido nuestra aventura del día de hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato como lo hemos pasado nosotros. con algunos momentos de detención. Y nada, nos vemos el próximo día en Códex Más Allá del Misterio. Ch, 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 ch No salgan corriendo cuando se escuche mi arma Llega el matajile, el gaza fantasma No salgan corriendo cuando se escuche mi arma Con la frente bien en alto voy caminando los barrios Recorriendo los asfaltos que hoy quedaron olvidados Recorriendo 10 milleces por si pinta algún bardo Si pinta lo que pinte capa vuelva a un gerado